...de mirarme, porque si tú me olvidaras, mi angustia sería grande. Siempre me harás saber que ante todo eres padre, que un padre que a mí no quiere, no le permite angustiarse. Ten piedad de mi Señor, y no dejes de mirarme, porque si tú me olvidaras, mi angustia sería grande. Siempre me harás saber que ante todo eres padre, que un padre que a mí no quiere, no le permite angustiarse, ten piedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!